Música Me desmarco en un santiamén, la meto de tres El puto car va vuelto, me desperto, you know my friend A pico y pala no traigo, seguridad por el barrio Quiero volar como una estrella, solo voy por escaños Saca tu móvil si me quieres fotografiar Este fajo de billetes no lo consigo con rap Así que sal de aquí, no quiero ni volverte a oír Huye escaleras abajo, es mejor que prevenir Hay que saber distinguir, respetarse, no medirse, consumir Llegas tarde y nadie te lo dice y es así Construir en lugar de complicarse y presumir De lo mismo llega el fin de la clase, discúlpame Me gusta luchar, mi boca es un sable, no quiero ofender a nadie Pero no me callo con nadie, así que óyeme Intenta escaparte de mis grilletes Alternativas hay varias, me sube la fiebre Ocho de noviembre, en pleno invierno Me hago esta colabo y grabo solo autosuficiente Con este instrumental de Juan Profundo Escribo hasta que el bolígrafo se rompa Y pega que se acabe el mundo Las diez en punto, fumo y no subo las persianas Tengo problemas más grandes que tú Y no me quedo sin ganas Saben que no podrán ganarnos en este duelo De la inferta destroza y el carbo te da pa'l pelo Esta es mi técnica y así es como te jodo Es mi método, mi modo, yo soy un método en todo Tienes bastante, si sabes lo que te basta Pa' cantar con mi gente tendrás que gastarte pasta Al final le cobraron al piazo de personaje Se llevaron un porcentaje, le cobraron hasta porcentaje Y es que esta bomba no se puede sostener Esto va a detonar, nadie lo va a detener Voy disparando rimas, así que cúbrete No puedes hacerlo mejor, yo soy un lanzador de élite Observa esos cuellos, mira como bailan Eso es lo que tiene haber nacido en esta idea Voy a desatar a la inspiración Ella es capaz de despertar mi imaginación Hay días en los que no puedo dormir Cuanto me casas, las ovejas me cuentan a mí Los problemas se acechan cuando salga Entre la espada y la pared, con la pared pegada a la espalda